La charla del día de hoy era una conjunción de dos áreas de la agroecología. Una es la producción, que la dio Eduardo muy bien, los cambios que se están generando a través de su accionar y de la gente con la que trabaja en la dirección son grandísimos. Y la otra es la comercialización. La comercialización es otro eje del cual también había mucha tela que dar. Bueno, ese caso me tocó a mí y pude hablar un poco y contar a la gente de qué se trata esto, de que una fruta se coseche en una cierta estacionalidad, que se conozca, que es un híbrido, que la gente que consume acá como no sé pueda saber quién es la persona que lo produce, algo que era impensado por ahí en otro momento. Y la agroecología lo permite. El Estado, al estar presente, acelera esa transformación. La agroecología posibilita ese cambio, que se dé más corto en el tiempo. La agroecología llegó para quedarse acá y en el mundo. Es fundamental que el Estado reconozca la agroecología como un modelo de producción importante y hacia donde estamos yendo. Creo que es importante contar con presupuestos del Estado para poder avanzar con políticas públicas y apoyo a los productores y a todas las redes de comercialización. Sin esa ayuda todo el proceso sería mucho más lento.